Aparte del mercado medieval, la agenda del fin de semana se completa con algunas otras actividades. Así, esta tarde a las 8 en la Casa de Asociaciones, el Foro Social de Campo de Criptana organiza una charla-coloquio durante la cual se presentarán al público los Presupuestos Municipales 2020. Un encuentro en el que los vecinos podrán ser informados al detalle de las cuentas públicas aprobadas por el Ayuntamiento y que contará con la participación del alcalde, Santiago Lázaro, quien responderá a las preguntas de todos los asistentes. Recuerden que la cita será hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Asociaciones. Por otro lado, mañana comienzan las representaciones del XVII Festival de Chirigotas organizado por la chirigota local lo que resuda en los molinos. Un espectáculo con el que se inician las celebraciones carnavaleras haciendo del humor y la sátira los principales contenidos de una actuación en la que los criptanenses combinarán los sketchs con el tema elegido para este año. Las representaciones serán este sábado a las 9 y media de la noche y el domingo a las 8 de la tarde, volviendo a repetirse el sábado y el domingo que viene en los mismos horarios, por lo que si aún están interesados, pueden adquirir las últimas entradas al precio de 10 euros en el teléfono 653-772-568. Finalmente, el Grupo Local de Manos Unidas, en colaboración con Cáritas Parroquial, organizará este domingo a partir de las 11 de la mañana la actividad Comparte tu Tarta, una iniciativa integrada dentro de los actos que se están llevando a cabo dentro del proyecto que el Arciprestazgo Mancha Norte está desarrollando a favor de las causas sociales. Desde la organización invitan al vecindario a participar bien llevando una tarta o bien adquiriéndola. El lugar será el de siempre, el atrio del Templo Parroquial, por el lado del Ayuntamiento. No duden en colaborar. No duden en colaborar.